Gracias por dar esta oportunidad para invitar al Torreo de la Vincha. El Torreo de la Vincha se hace ya aproximadamente, ya más de 50 años. Yo digo más, 60, 80 años. Pero después de la década del 80 ya se empezó a viralizar más por las cuestiones del Torreo de la Vincha. El Torreo de la Vincha es único en Latinoamérica y convoca a mucha gente. Y así que no solamente turistas argentinos sino también turistas extranjeros. Entonces pedimos encarecidamente a las personas que quieran llegar a casa viendo que lo hagan el día 14 de la noche o el día 15 de la madrugada. Todos los años se hace casi similar, pero este año, el día 14, se renueva una costumbre de nuestros abuelos que es la coleada. Es muy importante, es para nosotros los jóvenes, rehabilitar esta tradición. Entonces se va a realizar el día 14 conjuntamente con una serenata. Bueno, este año lo tenemos ya platicando desde hace, ponerle ya como 3, 4 meses. Ya vamos hablando con los ganaderos, con los distintos ganaderos, para que podamos hacer llegar los mejores toros, para que puedan dar un espectáculo muy bueno a toda la gente que va ese día. La impresión se hace en el día, ¿no? Mientras hacemos la anotación para los toros, y ahí nomás vamos anotando a todos los que quieran participar del toreo. La procesión se hace al término de la misa central, que a las 11, 11 y 30 se hace la procesión, y bueno, al terminar de eso ya se va al corral de los toros para la chayada. Teníamos un cálculo de hace 4 años, 5 años atrás, y había alrededor de 10.000 personas, creo. Porque la verdad que no alcanza los lugares ya para que puedan sentarse, así que todos van al sector que tenemos la peña. Así que todo es colmado, es lleno de casa viendo ese día. Gracias. 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 Gracias.